Amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí de vuelta con ustedes. ¿Y qué creen? Hoy quiero agradecer el cariño y con tanto amor que me han recibido en cada una de sus casas, con tanto cariño que me han seguido. Quiero dar el anuncio de que finalizamos nuestra primera temporada. Estamos trabajando en un proyecto muy padre para diciembre y para fin de año que les va a gustar mucho. Es una muy linda sorpresa, pero también les quiero pedir que en los comentarios me escriban para ver qué les gustaría aprender el siguiente año, la siguiente temporada. Acuérdense que vamos a estar con nuevos artistas, con muchas sorpresas, con cosas increíbles y de verdad, como siempre, agradeciendo todo el apoyo, el cariño que me dan en cada uno de sus mensajes, en cada programa que me siguen, en todo lo que comparten, en todo lo que platicamos. Los quiero, los adoro a todos. Reciban todo mi cariño siempre. Aquí tienen a una amiga, Chef Lore. Echale, Chabas. rinconcito donde hacer sonidos las olas del mar y donde hay camarón pedacito de maría que sabes sufrir y cantar y por eso venimos a cantar con Lore Lore la chel más guapa de todo México y del mundo entero eres un rey estoy feliz de tenerte aquí en este programa la verdad muchísimas gracias sé que estás súper saturado con todas tus fechas pero te hiciste el tiempo y muy agradecida hoy vamos a divertir somos familia caray entonces oye que nos vas a preparar hoy bueno que sí porque yo no sé cocinar tú vas a cocinar vas a darte cuenta que sí sabes cocinar oye que rico se ve esto estos son unos camarones que vamos a preparar sabandeados Charly ¿cómo ves? camarones del golfo sí y vamos a poner un arrocito ajá este con plátanos fritos que te gustan mucho ¿cómo ves? de guarnición ¿se te antoja? delicioso sí claro y esto es algo rápido relativamente pues vamos a hacerlo rápido pero ¿qué te parece? si para que vaya haciéndose el arroz primero preparamos esa parte sí mira vamos a poner aquí en la licuadora sí este vamos a poner esto que son dos tazas y media más o menos por una taza de arroz son dos tazas y media o tres de agua sí ok aquí le vamos a poner dos tazas y media para que no se vaya agua pura vamos sí vamos a poner estos dientecitos de ajo que son dos pequeños ok es buenísimo el ajo sí para la salud sí verdad y vamos a poner estas cebollitas si quieres te doy unas pinzitas Charly aunque me acabo de lavar la mano sí siempre claro el cilantro no nada más la cebolla nada más la cebolla Charly te digo no me haces caso tú no te preocupes vas a ver que sí se puede a ver venga sí se puede sí se puede te va a quedar delicioso ¿de qué voy? por supuesto sabemos que siempre antes de preparar los alimentos en cocina hay que lavarnos las manos y bien como yo si quieres lavar las manos perfecto ahora mira vamos a ponerle aquí unos polvos mágicos la sal pues prácticamente es al gusto entonces aquí sí me doy cantidad porque bueno hay gente que le gusta a mí me gusta muy salado muy salado y es buena la sal nuestro cuerpo está nuestros cuerpos humanos están diseñados para que estemos llenos de sal ¿sabes eso? a veces sí de hecho a veces hay algunas cuando te hay unas recetas médicas que te dicen que para que tú retengas el líquido un poco porque por ejemplo a mí me pasa que tengo disautonomía que es una como un poquito una descompensación inmunológica del cuerpo y para compensar me piden que tome por ejemplo sal que le meta un poco más de sal al cuerpo para tener vamos a partir de ahí son mitos ya todo lo que dijeron del huevo del camarón de la carne ya sea daño del tocino etcétera es un mito tenemos que beneficiarnos con pura proteína señores y señores no hay de otra el azúcar es lo peor que sí nos puede soñar para el cuerpo eso sí el azúcar sí estoy de acuerdo mira Charlie vas a picar aquí y no soy doctor ahí te va experto muy bien ahí dale y ahora acá se va a parar solita ¿eso qué vamos a hacer con eso con mi chef? vamos ahorita vamos a dejarla aquí reservada mira vamos a hacer ah yo digo huele ajo tiene ajo ¿tendrá ajo? tiene ajo y mira vamos a poner estos dos aquí tenemos dos dientecitos de ajo los vamos a poner acá mira ven los vamos a poner de este lado oye y mientras platícame tú no cocinabas con tu mamá cuando era chiquito en la vida nomás la veía me sentaba en un manquito así pero la veías la veía cocina pero no fíjate que no tanto no soy nada la cocina te gusta nada más comerlo nada más comerlo sobre todo cuando voy al manjar uy ay 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 para dar coyocan ¿qué te gusta más de manjar? yo sí las enchiladas de mole que lo haces espectacular con arroz sopa de fideos ay Dios sí está rico y que también sé que te encantan los plátanos fritos el plátano macho y así que por eso hoy vamos a hacer algo fíjate que ahora que he viajado por toda la República Vijana sobre todo en lo que es el Golfo Tamaulipas Veracruz Tabasco el desayuno lo hacen con plátano frito sí sí pues además es de allá la guarnición pero sabe deliciosísimo delicioso es muy rico aquí vamos a ponernos a cortar ahorita los plátanos para fíjate ahora lo que vamos a hacer un poquito es como golpearlo que eso hace que se suavice y que suelte un poquito más el dulzor del plátano ¿lo golpeó? sí tú dale eso es lo que más me gustó bueno no agarrarlo pero sí golpearlo sí esa es la parte que más nos gustó mira aquí voy a poner mientras a ver yo voy a ir a la cámara esta porque me ven de arriba y se me ve mi pelona entonces con todo mis injertos mira aquí ya vamos a poner ahorita esto nada más es para que les dé el saborcito y vamos a retirar esos ajos fíjate cuando yo conocía bueno cuando conocía el maestro manzanero mi querido Armando me invitaba a comer muy seguido él guisaba y hacía unos ceviches y entonces me hizo una canción una cumbia que habla de la cocina con sabor a clavo canela dulce romerito verde así es el beso tuyo mi jazmín mi capullo qué bonita canción ya la había escuchado no me la sé pero mira qué mejor sabor a clavo no le vas a meter clavo esta no tiene clavo canela dulce romerito verde tenemos tenemos un cafecito de la olla que sí tiene canela ah sí lo probé hace rato cómo no delicioso pero tenía como chocolate no tiene chocolate sí está encozado con chocolate con piloncillo está muy rico luego les vamos a enseñar a preparar uno pues ya blame plátano a ver Charlie vamos a poner eso así se hace ¿verdad? tú dale sin miedo no pasa absolutamente nada y qué vamos a hacer aquí quitar retirar el almidón nosotros tenemos aquí una taza de arroz que ya pusimos previamente a ablandar con agua hirviendo prácticamente así hirviendo para que esto ablande un poquito si quieres la ponemos por acá de este lado huele delicioso esto es que el ajo espectacular de la cebolla es que le da un sabor delicioso ¿verdad? y ahora mira esto lo vamos a poner acá yo lo voy a poner porque como tiene aceite está caliente va a brincar entonces no quieres quemar no, 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 no lo quiero más no podemos accidentes mi color como se va a poner si me quemo sí vamos a poner aquí nuestro arroz oye entonces me estabas platicando que te metías a la cocina con tu mami pero fíjate en lo que fíjate lo que son las cosas cómo se repite la historia en lo que ella guisaba cantaba cantaba muchos boleros fíjate como que se la pasaba cantando no, cantaba de Agustina por ejemplo Azul cuando yo sentiré cerca tu vida de color de cielo de color de mar eso cantaba cantaba una canción preciosa hace noches de luna las almas porteñas le cuentan sus penas al mar azul y todas esas canciones yo las escuchaba las escuchaba y por eso me hice bolerista sobre todo el bolero o sea que tu mamá cantaba sí pero en la casa nada más y fiestas y eso pero profesionalmente nunca le dejó a mi abuelo cantar pero cantaba muy lindo tenía una voz de soprano con oratura bien linda y este y cantaba todo eso cantaba todos los boleros que me sé me los aprendí literalmente yo grabé una canción que se llama me amamantaron con boleros y literalmente así fue mi vida de chavito mi madre me amamantó con boleros y eso está muy lindo porque también te lleva a los recuerdos con tu mamá claro por ejemplo ahorita el arroz de salida es plenita como tú dices no era o sea no es algo que a mí me guste pero igual me gustaba acompañar a mi mamá verla escucharla cantar porque además aunque bueno no es que no nos guste a lo mejor a algunos no nos gusta la cocina pero si nos gusta acompañar es que no es que no me guste sino que no sé hacer nada entonces tendría que tomar unas clases o aprender viéndote a ti por ejemplo en este momento como es el arroz ya más o menos estoy dando idea alguna vez lo haré lo que sí sé hacer los guavos duros sí los hacen bueno no todos 15 minutos los dejo ahí los saco los meto en agua fría y los peli y vámonos y ahí sabes por qué los metes en agua fría para que se puedan pelar ok perfecto eso ya me lo aprendí Charlie mira ven si quieres ven de este lado y tú muévele al arroz para que tú vayas sintiendo porque fíjate que aún moviendo la pala vas a sentir cuando está todavía en un punto que no no está dorado que no está todavía en el punto lo sientes como húmedo como que se pega si tú lo mueves bien y eso vamos a dejar que esté en un punto dorado y en ese momento le vamos a agregar nosotros el arrocito las verduras perdón las vamos a colar y las vamos a agregar y vamos a poner el agua que licuamos y lo vamos a dejar así en fuego súper bajito porque esta estufa es muy es muy fuerte entonces nada más mira si quieres por si acaso no te me vayas a agarrar de aquí y te vayas a quemar así está mejor casi lo iba a decir si te vi la intención y dije va a agarrarse de ahí y si y luego cómo voy a dejar la guitarra como los piratas del bolero posible que no tú nos deleitas con esa música y esas canciones preciosas la verdad este es algo muy motivador a mí me encanta la verdad la canción pero pues a mí no se me da eso de la cantada ¿verdad? agua está quemando esto perdón 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 te digo ya te eché a perder ya te eché a perder tu trapo no manchen perdón 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 te estoy diciendo no hacen caso síganme invitando a estos Charlie de verdad qué valor cuando usted empezó a hablar que va quemado una una de esta vida sí a ver perdón ay Dios de veras este este día ha sido tan me llena tanto de alegría y de veras tantas vivencias maravillosas teniéndolos aquí y muchas gracias gracias y es increíble como con cada quien va uno viviendo momentos inolvidables experiencias divertidas son anécdotas que vamos a tener que contar claro y contarle a nuestro nieto Charlie también ay mi bebé y luego y luego vamos a cocinar con él ¿cómo ves? sería sensacional estaría padrísimo ¿verdad? sería sensacional que le cantes algo siempre le canto pero se pone a llorar es que no es acostumbrado por ejemplo yo también estaba tomando mi clase de canto y lo metió Carlita o creo que Marta en lo que se iba tomando pero con beso los dientes no mamá 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 entonces como que se espantó dije no pobrecito si no pero yo le puedo cantar la que sea pero chiste un poquito después que ya sepa ya está más grandecito primero que le cantes Andy su mamá y ya vaya después su papá después yo después las abuelas no porque nos va a soportar yo mira le canto unas cosas y nada más se ríe ay qué ríe qué bonita bueno no importa la pausa está preciosa está hermoso qué le canta lo que sea inventa cualquier incoherencia a ver cuál a ver no por favor cántale algo a Carlita porque no hay una canción así tal cual le canto como cuento a Carlita Víjale cantaba de pequeña te digo pequeña te llamo pequeña con toda mi voz que no se acuerda es otra cosa fue contada casi recién nacías que cantaba siempre mi sueño que tanto te sueña te espera pequeña de mi corazón qué bonita canción es qué lindo qué lindo y es que ese amor que nos transmiten los hijos y los nietos ¿verdad Charlie? es algo que es inexplicable la verdad por ahí en broma se dice que quiere uno más a los nietos que los hijos pero la verdad no son todos amores distintos y es increíble cómo siente uno que en el corazón quepa tanto o sea dices cómo puede uno amar tanto y tanto y cuando crees que ya amaste lo máximo sigues amando a cada uno lo amas diferente cómo vas con tu bien porque también está calentando ya no quieres que toque la guitarra déjame digo que soy bien torpe pero mira no no eres torpe lo que pasa es que bueno te voy a decir una cosa esta estufa es una estufa industrial y el estufo es muy alto es muy fuerte entonces mira ahorita está súper vaquito y ya cómo lo sientes y la verdad es porque bueno pues obviamente aquí hacemos nuestras preparaciones pero qué buena consistencia agarró sí y mira y si sentiste cómo se siente ya como más como si fueran piernitas sí ahora es el momento le vamos a poner vamos a colar esto y la vamos a colar aquí si quieres nada más no se va a decir que marcha no 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 y le vamos a poner voy a colar esto mira vamos a ponerlo aquí cuidado nada más que oye qué rico qué barba le muevo también o no muévele sí tú muévele con ritmo maestro con ritmo con sabor a clavo dale la dulce roberín con la canción cera cruz yo le pongo sazón son son le pongo sazón ¿has oído? no yo le pongo sazón a mi negrito le pongo sazón esa le encantaba a PPG ahora sí te voy a ¿en serio? bueno pero a PPG sí le gusta cocinar sí a él le gusta cocinar y mucho disfruta mucho la verdad yo por ejemplo en Cuernavaca tenemos una ¿cómo se llama? una parrilla para asar carnes un asador de carnes ajá y el único que la aprende es PPG sí a mí me encanta yo no sé hacer eso pero estaría padrísimo vamos a organizar algún día una carne asada o algo y vamos a hacerlo todos juntos vas a ver que lo vas a disfrutar mucho sobre todo yo digo una mezcal sí y sobre todo yo digo que cuando estás en compañía de tu gente que quieres pues como que te la pasas de tu familia de tus amigos la verdad de mi nieto muchísimo de mi nieto de mi nieto oye si hay que hacerlo un día lo hacemos en Cuernavaca y lo hacemos allá el programa desde allá sería muy buena idea eso estaría padrísimo eso estaría padrísimo mira ahorita ya pusimos aquí nuestro arroz lo vamos a dejar así como un poquito semi tapado para que salga el vapor y a fuego muy muy bajito ok yo creo que le voy a poner un poco más bajito me da miedo que nos vaya a ganar y acá estamos entreteniendo otra cosa mira como se nos vaya a quemar sí ya sé ya sé mira en esta licuadora como vamos a a meter esto y nada más será prácticamente agua sal y ajo y cebolla vamos a hacer otra preparación que esta es nuestra salsa nuestro robo que le vamos a poner a los camarones para hacer el zarandeado ¿te parece Charly? mira si quieres ir poniendo este es jugo de naranja la receta recuerden todos los ingredientes el procedimiento va a aparecerles en pantalla para que puedan saber cómo oye este es más un zarandeado que hacen en Acapulcó ¿no? sí el pescado zarandeado ahí de de mi querido Beto Godoy le mando un saludo son muy buenos ¿verdad? cómo no claro que sí sí mira vamos a ponerle a este sí te lo voy a dar así con el miserable para que lo puedas bajar bien Charly ¿eso qué es mayonesa? eso es mayonesa ok aquí le vamos a poner estos dos chinguitos habaneros que están asados muy bien aquí en cámara para que vean oye fíjate que invita un día a Coque aquí porque a él sí le gusta ¿sí le gusta la cocina? creo que sí ¿eso es inseguro? bueno pero lo bueno es que te vas a reír pues voy a invitar al Coque un día a ver si viene y estaría padrísimo que estuvieras tú aquí también sí claro y aquí cantamos que por cierto vamos a estar el próximo 23 hoy estamos 22 ¿verdad? hoy es 22 el 24 ahorita te digo mis fallos porque voy a estar con el Coque bueno el 23 voy a estar con Rodrigo de la Cadena y con Aranza presentando un concierto que se llama Bolero 100 en Puebla en la UAP va a estar padre Rodrigo de la Cadena Aranza y yo después el 25 estoy con el Coque en Hermosillo en un teatro bien bonito y el 31 de este mes que es mayo sí mayo efectivamente maestro gracias disculpe es un poco complicado porque tienes tantas actividades y tienes tan apretada tu agenda que a veces uno no sabe ya ni qué día no te acuerdas el 31 vamos a estar en la tierra del Noa Noa vamos a ir a cantar el Noa Noa así va a jugar es el Coque y yo así que padrísimo padrísimo si vale la pena en dónde vas a poner esta información en mis redes Carlos Cuevas Oficial y este ah pues también tenemos una gira nacional con Arritmo de Bohemia el concierto Ricardo Caballero Rosy Arango Aranza Roca Cuevas el 15 va a ser en Villahermosa ok y las otras de junio de junio y ¿cuándo? ¿qué? 28 de Tijuana 20 de septiembre maría fíjate ah perfecto y si nos pagarán o no pero ahí vamos a viajar pocos no todo él estaba dicen ah sí esta es salsa de soya bueno oye Tijuana va a estar padre va a estar padre Tijuana es una de las tierras tú sabes que Tijuana es la 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 ciudad en la que tengo salsa de soya de qué es esta salsa inglesa perdón ajá ajá cuando se venden más discos míos cuando eran físicos ¿a poco? era donde se vendían más que ninguna ni siquiera Veracruz ni Mérida nada Tijuana porque ahí empezó a sonar mi la canción cuando ganó el Festival Oti en el 90 la primera ciudad que la tocó fue Los Ángeles yo llevaba mi disco entonces se hizo famosa bajó de Los Ángeles San Diego y Tijuana entonces Tijuana era un exitazo mi canción y gracias a Tijuana se hizo muy famosa en la República Mexicana ajá y vendimos un millón de discos con la canción de un golero nomás imagínate era una cosa espectacular o sea que ya sabemos era el disco grande con estos discos grandes ¿no? el LP sí, claro sí me tocaron gracias por pensar que a lo mejor estás bien chavito este es vinagre blanco pero no huele a nada no huele a nada pero sí es vinagre es que lo que pasa es que como ya estaba afuera como que va oye yo me tomo el vinagre de masada todas las mañanas y no tienes idea cómo me cae bien ¿te ayuda? ¿para qué te lo tomas? pues para triglicéridos colesterol alto para evacuar bien dicen orégano y esta es paprika paprika no, es buenísimo ya no te da gastritis ya no tengo gastritis no tengo nada gracias al vinagre de masada tómenlo en ayunas ¿quieren? una cucharadita así y lo llenan de agua ok al principio te sabe medio raro pero igual te sabe el mezcal raro y te lo echas ya no lo sientes ya no se te olvida ya no lo sientes exactamente este es sazonador el polvo y esta es cebolla lo vamos a poner yo no te dejo a la receta por estar hablando y hablando no hombre Chad y tú no te preocupes porque todo va todo va a aparecer ahí todo va a aparecer gracias oye pero está ahí los ingredientes están ahí va sí sus ingredientes sí sí este don Sebas es algo mágico tú ni te preocupes en Tijuana sí ahí se estrenó ahí se creó la ensalada César tienes toda la razón eso dicen oye pero que a mí no me gusta pero ahí se estrenó oye Charly ¿qué platillos sí te gustan? a ver digo yo sé que las carnes te gustan muchas cosas pero así como que otras cosas así que digas esto es como mi super platillo o mi platillo que me recuerda a mi mamá más las albóndigas las albóndigas con arroz y plátano el otro plátano ajá así con el tabasco el tabasco ajá eso siempre me decía mi mamá y ahora cada vez que regreso a casa Marta me tiene mis albóndigas con arroz ajá eso y la sopita de fideos que te gusta mucho ¿verdad? y Martita cocina delicioso la verdad sí invítala un día sí la voy a invitar sí la voy a invitar vamos a preparar a ver qué tanto hacen ahora para bueno ¿sabes qué? le podrías enseñar hacer postres porque a estos más o menos yo creo que sí le gustaría si le sigues a hacer postres vamos a hacer varios postres estoy ahí esperando para que no sea nada más una vez sino que sean varias veces que venga ah ojalá las abuelas me encantaría exacto celebrar el día de los abuelos con ella las bellas abuelas ¿verdad? ay papá ahora sí Charlie mira vamos a otra vez esto y ahora y ahora aquí gracias ya ahorita se va a mezclar todo este va a ser nuestro adobo que le vamos a poner a los camarones les muestro aquí en la cámara de arriba que estos son unos camarones ya este están limpios totalmente y no tienen vena ya no tienen cabeza y también les quiero comentar estos están abiertos en forma de mariposa que ayuda a que penetre a que se incorpore muchísimo más el adobo que le vamos a poner cuando se abre así cuando se abre así entonces eso es una y la otra cuando vayan a limpiar el camarón y eso no tiren las cabezas ni las cáscaras porque eso les puede servir para un caldo de camarón ¿te gusta el caldo de camarón? muchísimo 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 vamos a agarrar estos Charlie y a ver Charlie cómo se quitan eso yo digo nomás tengo la cara pero no soy no bueno y acá ya había las caras de todos por allá en la producción que hicieron a ver me están viendo de mía carcajadas vamos a quitar esto oye qué buena licuadora eso no existe está muy bien ya hay cosas maravillosas la verdad porque antes eran de vidrio bueno hay de vidrio todavía sí pero bueno estas son muy buenas porque aparte de la capacidad que tienen pues sí es buena así que es grandecita mira vamos a agarrar aquí le vamos a poner a nuestro bowl y vamos a moverle para que se incorpore perfectamente bien a ver Charlie vamos a ver aquí no me quemo me quemo me quemo pero con la sociedad allá no me gusta dice muy bien mira aquí le vamos a dejar un poquito marinando en lo que checamos cómo va nuestro arroz invita rodillo en la cadena ya lo invitaste o no no todavía no pero lo voy a ver ese me dice que sí debe saber cocinar sí yo creo que sí ¿por qué sientes que sí le puede gustar? porque es yucateco ah muy bien entonces dicen que en Yucatán casi todos los hombres cocinan y rico ver nuestro manzanero sí le gustaba mucho y donde fuera que una vez me tocó una gira por España con él y todas partes me decía ¿qué quieres comer hoy? arroz se cuento paella y te llevaba al mejor restaurante sí de buen comer ¿qué quieres comer? pescado y te llevaba al mejor restaurante un señor que era una persona muy muy danivosa una persona que ayudaba mucho me pidió Armando Manzanero lo mismo que componía hermoso era hermosa su alma era una fíjate que yo me lo llegué a encontrar varias veces ahí en un restaurante en Cuernavaca ajá este sí lo ¿el yucateco? ah el yucateco qué rico ya lo digo ¿el paisán? sí yo lo digo porque luego meto la pata pero sí exactamente el paisán porque yo hace muchos años iba y ahí nos lo encontraba súper seguido y una persona súper linda súper sencilla cómo no le encantaba comer ahí le encantaba comer ahí desayunar y aparte pedía de todo o sea él no pedía un solo pedillo que pedía de todo para estar ahí como botaneando sí la verdad lo único que le mostaba eran las fotografías sí en serio sí es que ya mira un día me invitan a cantar Pancho y él estaba yo en Guadalajara haciendo mi programa en tu tierra ajá entonces me habla el maestro Manzanero y me dice oye vente a cantar con nosotros aquí en el auditorio Telmex pues claro que fui encantada de la vida con Pancho que es mi hermano y con él mi maestro y ahí voy entonces Ricardo Caballero que viene con esto tu tío este Ricardo me dice todavía no éramos comprados me dice oye Charly invítame al concierto para conocer al maestro Manzanero y al Pancho órale entonces fue con su papá en paz descanse todavía con él entonces nos fuimos los tres llegamos al camerino me ayudó a ensayar Ricardo porque no no aprendía la canción de mi remolino ajá y ya cuando salimos me dice Charly ¿tú crees que habrá la oportunidad de que el maestro tenga una foto conmigo? sí yo creo que no no hay problema salen del escenario y le digo oye Armando fíjate que el chavo que me hay que sale conmigo en mi programa canta bien bonito y quiere tomarse una foto contigo ¿te permite? sí, claro entonces ya se pone el papá este Armando aquí y Ricardo pero yo tomé la foto ahí ¿y dónde que va saliendo movida? entonces cuando ya se iba ya nos íbamos armando y yo dice compadre perdóname bueno Charly perdóname mira salió bien borrosa entonces le digo a Armando perdóname Armando yo la zurré ¿no? entonces la otra vez la foto y ya y ya entonces me jala y me dice vente vamos a a cenar con mis hijos aquí en el camerino pedí sushi ajá entonces cuando íbamos al camerino me decía me chocan las fotos me chocan tocar el piano me choca hablar me choca que me entreguen por si acaso ya no me vuelvas a pedir oye tú tienes anécdotas extraordinarias sí muchísimas has contado cosas a veces que que sí o sea te dicen todo lo que has vivido es muchísimo es que mira y a los que has conocido a todo mundo fíjate yo yo como empecé muy chavo empecé a trabajar muy chavo ya con la canción después de Loti ajá entonces bendito sea Dios el primer año del 91 yo trabajaba cerca de 230 fechas al año muchísimas entonces siempre nos encontrábamos en todas las las ferias de Aguascalientes León Guadalajara Tijuana Mérida siempre nos encontrábamos los artistas figurones como Rocio Durcal figurones como el mismo Manzanero Juan Gabriel entonces siempre nos encontrábamos en los aeropuertos y yo me acuerdo una vez que me dice Rocio hijo te van a matar no sé quién te está llevando pero te van a matar mira cómo ando porque estaba yo muy cansado te digo que me bajaba de una vez y me subía a otro sí, sí, claro sí, le tienes que bajar pero estaba yo joven joven fuerte sano rico feliz inteligente y guapo y ese me lo tienes que enseñar porque es el que le decimos al nieto yo al nieto si le digo todo el tiempo le doy de comer soy joven fuerte sano rico feliz inteligente guapo todo el mundo me quiere yo quiero a todo el mundo soy triunfador triunfo siempre esta mentalidad de verdad esa me la enseñó en tu papá a mis hermanos y a mí nos enseñó nomás a uno no le funcionó pero a los demás sí ¿qué le pasó? ah, perdón ¿qué dice que le entiendo a ti? dice Carla dice ven para acá yo te voy a decir que es mi programa oye Charlie está perfecto está perfecto porque nos platicas y además te voy a decir que todo lo que tú sabes todo lo que lo que nos dices pues es un regalo es un gran regalo no te dije que vinieras acá porque pues me voy a quemar pero Carla me quiere mandar al matadero está el aceite caliente entonces aquí vamos a meter los plátanos fritos estos son los plátanos fritos con aceite ahora me pregunta otra vez Necia ¿qué pasaría si le hicieron con manteca de cerdo? la banana le da otro sabor porque la manteca de cerdo obviamente es manteca animal no vegetal y el sabor sería como muy fuerte pero pues podríamos probar hacerlos para ver cómo sabe ya vi cómo lo hiciste eso sí lo voy a hacer pero con manteca y te invito ándale y te encanta esto te encanta yo sé que te gusta mucho por eso pensé en hacer el arrocito con los plátanos ahorita en la parte del emplatado es donde me vas a ayudar claro eso es hay que estar en forma hay que tratar de alimentarse bien como ahorita hay que tratar de hacer ejercicio caminar en el pasto que es buenísimo descalzo si sabía eso la tierra claro la energía cambia luego porque estás sintiendo la tierra y es la energía y te pones a dar baños de sol viendo al sol directamente ajá y mira no me he quedado ciego eso decían te lo juro por Dios cuánto tiempo hay que dejar coser eso ya me están diciendo ahorita ya vamos a poner para que se mojan bien perietos corto por favor aquí ya va perdón mi chef pero es que me dieron el habladora nos siguen platicando mira aquí no pasa nada ese es el chiste la verdad está padrísimo porque yo siempre les digo eso que en la cocina estamos como compartiendo es cuando platicas cuando quizá compartes cómo te fue en el día cómo te sientes si te sientes triste feliz o lo que sea comparte si ay bien vamos a comer y de verdad se va uno como calmando o sea a veces cuando traes estrés y todo eso relaja entonces aunque yo estoy cocinando ahorita aquí el escucharte y todo eso a mí me regala muchísimo y estoy seguro que a todos los que nos ven también que están felices de que estés aquí en este programa soy más feliz yo no de verdad de verdad que sí y yo estoy segura que este platillo va a quedar súper rico ¿qué de eso no sabías hacer? los plátanos así ¿no lo sabías hacer así? ¿te digo que no? mira vamos ahora sí ya con nuestros camarones los vamos a poner en esta rejilla está muy grande ah eso siempre lo sé porque lo he visto allá en con Beto Godoy ah sí lo ponen el pescado así ajá y aquí se van a hacer los camarones zarandeados entonces ahorita bueno esta está grande porque normalmente lo puedes usar a las brasas en algún asador o algo así así que cuando quieras usar tu asador lo podemos hacer allá también allá lo hacemos pero hay que hacer el programa desde allá sí lo hacemos todos los sergos los niños sergos mira ahora sí vamos a aprender aquí y esto si te voy a dejar hacerlo porque aquí no vamos a tener un tema ¿te acuerdas cuando se encendía con cerillos? sí me da un pánico a mí eso sí también no bueno y este está bien hay uno que tengo acá que nada más suelta una chispita y se prende pero le tienes que dar aquí haz de cuenta lo azul y ya suelta la chispita y te va a tapar mira ve cómo va agarrando el color este está súper fuerte lo voy a poner aquí y tú lo vas a mover y lo vas a cuidar aquí mira ve cómo se van poniendo nuestras nuestras rejillas y ves cómo va agarrando el color y esto mismo va a pasar igual en un asador y eso y aparte déjame decirte que los camarones no los debes de dejar muchísimo tiempo porque si se endurece o sea si los dejas mucho se cuecen se endurecen y ya no están como pues tan rico ¿no? como que los tienes que dejar en su punto ¿quieres ponerlos ahí? sí fíjate en enero fuimos a Japón ajá pero ahí son bien crueles porque te daban el camarón vivo y tenía uno que ponerlo así dije no está terrible bueno pues sí fíjate esa es parte de lo que pasa en la gastronomía así tú no te preocupes así como sea ahorita vamos a cerrar la otra parte y nos vamos a apretar de esto por ejemplo de estos platillos que estamos preparando no los voy a convidar ¿no? me los voy a llevar a mi casa ¿no quieres? si eso es solo para a nadie esos niños ergos están haciendo a la boca Diego ya tiene ganas Diego con Sebas yo vi el camarón ¿qué pasó? ¿qué tal? oiga nos llevábamos bien Diego 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 para cargar cargar la pluma fuente como dicen mi tierra perdón ¿qué haces? lo rápido lo vas a estresar no estás viendo qué pena aquí vamos aquí vamos ¿así está bien como estoy poniendo todo eso? sí ahí está bien así no los vamos a poner poner luego todo porque no le da la lumbre a todo ¿la ves? pero mira aquí lo vamos a poner así y lo vamos a oprimir y ahorita sí nada más para que estén de un lado que va a hacer un poco el efecto como como de de asado como si tuviéramos un ¡oh! están jugando a las escuelas perdón 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 ay no no me pidas perdón me pone nervioso Carla ven aquí detenlo tú no te preocupes eso es lo mejor de estos programas de verdad es que cualquiera podría pensar que ya estudiamos qué decir qué hacer y todo y la verdad es que es espontáneo y pasan cosas muy chistosas o sea esto por ejemplo que nos movíamos pues ni yo me daba cuenta pero es mejor así la cosa improvisar es lo mejor esto hacemos en Arritmo de Bohemia no tenemos un guión la única que nos va a indicar más o menos que que sigue pues es una jefa que tenemos ahí bien pegañona y que nos dice esto pero siempre improvisamos tratamos de improvisar exactamente o sea a lo mejor hay ciertas cosas ya se cayó un camarón allá se nos fue uno acá ya ves puede ser las cosas al alentón no pasa nada no pasa nada aquí le vamos a levantar y vamos a ponerlo mira ve que color está agarrando sí delicioso aquí no sé si hay alguna cámara o algo que se que pueda ver pero sí y si alcanza a ver si no se cruzan dice don César no no les puedo enseñar porque si no se van a salir pero aquí está aquí está está muy bien ¿verdad? ¿qué tal están quedando? no delicioso ¿qué tal huele? riquísimo riquísimo imagínate y aquí vamos a poner voy a ir poniendo aquí nuestro plato con el que vamos a enflatar huele delicioso sí sí fíjate que y ya nuestro arroz prácticamente está lo que vamos a hacer después de que ya está cociendo cocido este vamos a taparlo y vamos a dejar unos quince minutos no hay que moverlo nada oye Charlie ¿qué? y como ves hay que invitar a la gente claro que sí vamos a invitar a toda la gente todas las señoras todos los señores que les guste la cocina y aunque no les guste porque aquí vamos a hacer una bohemia vamos a invitar a la gente a bohemia TV porque es una barra nocturna espectacular espectacular completamente espectacular en donde por ejemplo he estado yo aquí con la Chifla de Lore en este programa que se llama recetaria musical exactamente también cantamos otros programas más sí otros programas deportivos con la aventura con Abel Canán el queridísimo Rodrigo de la Cadena el maestro Rodrigo de la Cadena con su piano bar a ritmo de bohemia que es la el programa de esta cadena que se llama bohemia TV los invito a que se suscriban a las redes sociales también a que nos sigan en las redes sociales y es es arroba recetaria musical arroba chef.lore.tostado en este chef.lore.tostado pero tenemos este nuevo canal chami tú dilo no pasa nada chef.lore.tostado bohemia.tv pero suscríbanse por favor porque vale mucho la pena que se suscriban para ir haciendo estos programas todavía para ustedes porque lo hacemos con todo cariño con todo amor tratamos de servirle a la gente a la comunidad haciendo esas cosas cuando menos les alegramos el alma media hora una hora dos horas lo que sea y queremos que eso lo hacemos con todo el amor con todo el cariño y también sería muy importante que la gente que nos ve si les gusta que se suscriban para que nos sigan y que le den like porque a veces también igual se les olvida dar like hay que darle like si les gusta y también que etiqueten los platillos que preparan cuando ven el recetario musical y que lo suban a nuestras redes para que nos digan qué tan complicado o cómo les parece y tratar de irnos ajustando para darles pero mira por lo que veo no es tan complicado no está no está yo que no sé ahora las señoras que ya están acostumbradas a preparar su comida los chavos y eso son cosas muy sencillas que parece que son extraordinariamente difíciles de ser como estos camarones por ejemplo ven Charlie mira ven aquí para que veas ahorita por ejemplo estos ya si ven ya están hay otros que no vamos a mover esto sí señor y vamos a levantar para pero ¿tardo el plato o qué? vamos a preparar sí vamos a poner en un plato de una vez si quieres los vamos a poner ahí pero ese es un plato como para pegarle a tu marido cuando llega tarde está bien pesado jamás le voy a regalar uno a Marta es que me encantan los platos luego así me gustan los platos diferentes pero el problema es ese que sí son muy pesados sí pues están bien padres sí están padres son de piedra ¿no? son de piedra como la del molcajete como la del molcajete sensación todavía le falta un poquito aquí tenemos este otro aquí está este otro vamos a ver mi primera chamba ahora sí es mi primera chamba de esto ¿eh? sí de pinche ¿qué tal? ¿te gusta? sí, cómo no ¿no dicen así pinches? pinches a los que ayudamos ayudantes de cocina ahí está aquí lo vamos a dejar a estos otro poquitín y los vamos a poner más acá porque ya no les está dando el calor y este fíjate ahí lo vamos a poner chamba mira vamos a agarrar hay un aro por acá que es para emplatar arroz vamos a agarrar los plátanos que tenemos aquí y los vamos a poner así como como el ah pues esto es una cosa gourmet a ver va lo vamos a poner así y en el centro vamos a poner el arroz es como un pastelito que vamos a hacer ok y esto es lo del rojo muy bien Charlie está muy bien perfecto mira bueno están fríos ya se robaron ya no queman ahí está yo de veras tú podrías ser chef no sé hacer nada no ¿por qué Charlie? se nota ni para acomodar esos chiles muy bien lo va a probar lo va a probar todo te digo me lo voy a llevar él se va a llevar yo lo que voy a cenar hoy porque eso es lo que él preparó exactamente yo lo preparé sí no se nota sí exactamente eso es vamos a poner aquí un poco de arroz para Toby bueno vamos a esta qué sí lo oí no bueno aquí nos delatan tú no roncas cuando duermes yo creo que sí yo siempre digo que no pero el otro día fíjate que me di cuenta que sí me espante ah sí sí fíjate que a mí me grabó Carla en un viaje roncando pero también Marta en lo que es que yo no hace en serio sí yo no me voy a dar cuenta que ronca hasta que ahora sí que hasta que alguien te graba y te dice pero después la voy a grabar yo a ella ¿verdad? sí eso sí mira a ver aquí lo que vamos a hacer es que vamos a a ver aprieta bien ahí el arrocito para que esté bien consistente y no se nos rompa cuando lo abra ¿así? exacto sí y de todos lados así como que todo esté parejito es culpa por favor si le quieres poner más arroz aquí está para que le pongamos más arrocito un arroz doble delicioso sí y fíjate que tenemos un poquito de cilantro frito que no sé en dónde quedó pero ahorita checamos ah acá está vamos a poner es aquí no este es cilantro frito vamos a mostrarlo aquí en cámara le vamos a poner ahorita que emplatemos mira y vamos a cortar a ver Charlie estos los puedes cortar vamos a poner yo creo que un jitomatito y te voy a dar este cuchillo para que lo cortes porque está más fácil a la mitad así a la mitad y lo vamos a poner ahí que corta los dedos sí mira tú lo vas a decorar a ver cómo se te antojaría decorarlo así mira a ver de esta manera ok cuántos jitomatitos quieres yo creo que unos 6 perfecto no te gustaría más así es mi receta o tu receta es tu receta es tu receta y lo vamos a poner mira aquí está el cilantro tú te lo quieres poner sí claro bueno ese es emplatado el emplatado perfecto miren nada más qué delicia qué rico la neta sí huele delicioso es mi receta es mi platillo déjenme hacerlo como yo quiero ¿verdad? bueno y aquí vamos a desmontar este arrocito mira Charlie ah ya entendí está ahí quedó sí ya entendí el arroz no me lo voy a comer ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a contar? qué bonito quedó ¿cómo se ve? padrísimo y es algo muy sencillo ¿verdad? padrísimo esos arroz son maravillosos porque fíjate que con eso puedes hacer muchísimas cosas y aquí lo que hicimos pues bueno fue rodearlo de los plátanos fritos que te gustan es un plato muy sencillo y muy rico pues ahora sí lo mejor de este momento que es probar el platillo Charlie a ver vamos a ver los colores por favor hay que inaugurar a ver qué tal te sabe esto que está la verdad delicioso y es súper sencillo están muy bien ¿te gustan? ¿sí? ay qué bueno ahora el arrocito este por favor que está y por aquí mira aquí tenemos un platito por cualquier cosa pues seguro que no se vaya a caer ahora pasan cosas un poquito extraordinarias te sirvo mira te voy a servir así vamos a ponerlo sí pica ¿eh? pica rico me estoy bien enojada creo gracias chef eres muy amable a ver mira pero ahí te voy a poner estos camarones para que lo creen oye delicioso aparte no se vio tan difícil no es tan difícil sin la ayuda de la chef no sé si lo hubiera podido hacer si lo hubieras podido hacer pero voy a tener que seguir viendo aquí el recetario musical porque está delicioso sí vean recetario musical ahí está la receta de esto y de muchas más cosas deliciosas que pueden preparar en sus casas y también compártanos súbanos las fotos y etiquétanos para que veamos cómo les quedan sus platillos si les parecen difíciles fáciles si quieren aprender alguna cosa en especial con todo el amor con todo el cariño vamos a prepararlo aquí ¿cómo ves chavio? ¿no tienen por ahí algo de agüita que le puedan regalar? están picosos está muy bien bueno pues aquí nos despedimos muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos la siguiente semana no olviden aquí en Bohemia TV miércoles a las 7 de la noche hasta luego alegría alegría